A través de las redes sociales, el balance que dejó el panorama político hace referencia, entre otros, al fracaso del Centro Democrático. Algunos dirigentes en Pitalito y el Huila coinciden en afirmar que se evidenció una crisis en cabeza del expresidente Uribe por cuenta de las decisiones equivocadas tras la posulación del abanico de candidatos en la pasada contienda electoral, sumado a la falta de estructura sólida, ya que un importante número de reconocidos simpatizantes desistieron continuar en el partido exteriorizando su inconformidad con los parlamentarios Ernesto Macías y Álvaro Hernán Prada. En el país, por ejemplo, solo eligió un gobernador. En el Huila quedó con la más baja votación el diputado Antonio Peña, así como la escogencia del alcalde de Isnos y los mandatarios de Acevedo y Suaza en alianza con otros partidos. Entre tanto, sostienen los analistas que las empresas encuestadoras para asuntos electorales deben estar debidamente autorizadas y avaladas por el Consejo Nacional para este proceso cuando se publiquen por medios de comunicación. Se trata de garantizar y controlar que dichas encuestas de intención de voto sean idóneas y altamente técnicas para que reflejen la realidad y no sean manipuladas. Finalmente, y con relación a esta dinámica en todo el país, la época preelectoral fue una de las más controvertidas, resultado de múltiples ataques por Internet, señalamientos malintencionados como los que en varias oportunidades expresó haber recibido el alcalde electo de Pitalito, Miguel Antonio Rico Rincón. De esta manera, los efectos del contexto virtual y la realidad aún ratifican su gran diferencia, pues la honra y el trabajo de un dirigente no se improvisa. NTL Noticias, su línea informativa.